Ah, la lamparita, la encontré. Mirá, si no, no hay que pegar esa lamparita. Mirá que no queda algo así. Pero la lamparita es de los otros. ¿Y aquí para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O para tu auto? ¿Por qué? Nada. ¿Para qué? No lo vi. Lo que te oí... Lo vi. Lo vi. Entonces, después que faltan con la nariz te lo pegué. Gracias. Buenísimo La primera salida La mejor Terrible, dos hechos Por eso, por ahí es la mejor Los cuatro de dos platos Salud ¿En qué parte reparte? ¿Esta cuchara es nuestra? No, esa de la gorda Pero no importa, tiene que haber otra por ahí